En Nazareno, paseando por la histórica iglesia de Santa Nostradía de Taderno, saludados a su padre, con el padre Juan Carlos Silva. ¡Saludos padres! ¡Aquí va el Nazareno! ¡Dale, dale, dale, dale! Nazareno es un padre, le damos sus peticiones con el pueblo de Caracas, con el pueblo de Ponte. ¡Aquí va el Nazareno de San Pablo, que pasa con nuestras calles, Santa Tereza y Santa Rosalía, bendiciones! ¡Aquí va el Nazareno de San Pablo, que pasa con las calles de Caracas, aquí en el histórico destino de los cielos hospitales, en el registro milagro de mi modelo del Señor. ¡Que Nazareno traigan la nación a ver en cuenta a nuestra ciudad de Caracas! ¡Aquí va el Nazareno de San Pablo, que hizo estos hogares y familias, ¡Aquí va al pastor! ¡Aquí va el Nazareno de San Pablo, que hizo este hogar heroína, ¡Hasta la nuestra presuppos de las calles han trabajado! ¡Vamos por comments! ¡Suscríbete! 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 ponete todo aqui mi vida viste, yo se que tu no eres atril pero tomas en la cara mamá No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.